¿Qué tal otra vez? Vamos a seguir, donde lo dejamos en la... Bueno no, vamos, estoy empezando recien El de Horizon Dawn ¿Cómo ocurrió nuestra cosa? ¿Qué pasa? Se llama esta cosa Pero bueno Recién lo voy a empezar a jugar El primero me gustó bastante Como lo vieron alguna vez Lo platine Así que, muy bien. Bajo los cuidados de las máquinas. Y a su lado, descubrí el secreto más profundo de todos. El de su nacimiento. Que ella es un clon de Elizabeth Sobek, la creadora de Zero Dawn. Nació para impedir otra extinción. Promiciada por Hades, una malévola Ia, a la que una señal misteriosa de origen desconocido dotó de conciencia. Y con un poco de mi ayuda, ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de Peridian. Convirtiéndose en la campeona de la humanidad. Pero por muy útil que haya sido, ahora debo dejarla atrás. Pues mientras intenta recomponer lo que Hades destruyó, yo hice un nuevo hallazgo. Es el preludio de la destrucción. Y de una oportunidad. Ah, sí es cierto. El último acabó en que ese brudor era este. Se encontraba algo así. Ahora no se llama Sirudon. Se llama Peridian West. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Normal. No lo sé. Yo creo que mejor este, ¿no? O sea. Ni siquiera sé cómo va a empezar. Como por qué no quede que me llegue. También es muy similar. Lo primero. Por más que yo creo que igual. Big presenting también. El 58% de las 56. Tomó고. Hermanos, vamos a jugar. Un muchachos series Numerado. Dando первas. No, no, no. Te sentí, ¿no? Bastante hecho, bastante hecho. Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La tierra se muere. Hola. Y la gente sufre. Pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que está perdiendo el control. Y solo yo puedo repararlo. Solo yo tengo tus genes. No tardaremos mucho en alcanzar el punto. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia. La IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño. ¿Y cuál es el sueño? Camino bajo un brillante cielo nocturno. Bueno. Por un campo de flores. Y cuando llego al centro. Estás ahí, Elizabeth. Esperándome. Hablando con ella. Aunque estés muerta. Desde hace mil años. ¿Qué sentido tendré que hablar? Eres lo más parecido que he tenido aún. No, yo digo. No tiene sentido. Y por un momento me siento completa. Pero es algo efímero. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que desaparezca. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea con tal de conseguirla. Lo prometo. ¿Barl? Pero sí es Eiloi, la Redentora de Meridian, ungida de los Nora. ¿Sabes qué odio que me llamen así? Hmm. Considéralo un castigo por abandonarnos justo la noche en que vencimos a Hades. Crecí como una marginada, ¿recuerdas? No me gustan las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Solo digo. ¿Y qué hay que hacer? Debe ser urgente si te fuiste tan rápido. ¿Explorar ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la plaga? Ambas cosas, de hecho. Pero... Debería... Oh, no. Te he seguido mucho tiempo. Está bien. Después de lo que hiciste para ayudar a los Nora y a mi familia, juré ayudarte, sin importar qué. Pero no te irás. Seré tu sombra. Ok. Pero... Si vas a acompañarme, tendrás que ser capaz de ver lo que yo veo. A ver, tengo compañero ahora. Interesante. No pensé que tendría tu segunda visión. Luego te daré otro más y aprenderás a respaldar tus datos. ¿Datos? La información del dispositivo. Hay mucho que explicar. Pero lo haré sobre la marcha. Esto es lo que tú sueles ver. Desde que era pequeña. No sé, como si fuera un talento innato. Cuando solo el electrónico. No lo ha hecho. ¿Ven el 100% de este? No lo sabe. Eso es porque esta vez los viajes rápidos se han gratis. Que sí, ¿no? Se va a poner súper complicado. Bien. Me hice un par de arañazos por el camino. Busquemos hierbas medicinales de respaldo. En fin. Empecemos con tu primera lección del foco. Muy bien. Manos a la obra. Estas plantas no se parecen a las de las tierras sagradas. Ya me acuerdo ni como se hacía. ¿A qué sigue teniendo esa ligerza para los controles? No se hacía. Esa es una característica de. De estos. Los smooth slide. Está el cabello y todo. Supongo que no sea uno de esos de los que según están contigo y te ayudan, pero no te ayudan a absorber nada De hecho Ok Mira ahí, más señales de la plaga Uy, uy, no puede ser La plaga No me llenamos con caras de mis cosas No hace falta que me convenzas Las ruinas de ahí, ese es nuestro destino Hay varias formas de bajar ¿Qué buscamos exactamente? La copia... Es una IA Es difícil de explicar Es algo así como... Unas instrucciones que pueden salvar... Está complicado Últimamente... Vas bastante ligera de evitar Sí... Tuve... Un percance por el camino... Y perdí buena parte de mi equipo Bueno, 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 bueno... Ya... La perdo vida... Ay, acabo de tocar... No hace falta que me convenzas Interesante... No... Se extiende rápido... Hace seis meses, no había nada... Ahora está por todos lados... TSPIRE... por acá, yo dudo que hay algo, como siempre en este juego había lugares así como puestos para nada y lugares puestos para nada horrores un poquito de madera es que recogimos algo de madera del risco muy bien, vamos a crear unas flechas mantener que se arregle hola no lo sé la transmisión perdón el mensaje que encontré si me muevo un ruido de la cámara como que le duele habrá que buscar una entrada y... qué fue lo que pasó cuando me fui de Meridian bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estabas se armó un escándalo pero luego algunos de nosotros pensamos que no te irías sin un buen motivo de Meridian exacto no podemos pasar por ahí claro claro I know, I know, I know esto 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 un poquito de esto y esto un poquito más de esto y esto más bueno, bueno, qué fuerte si viene, me viene a la pelea si viene, me viene a la pelea un perrito de... de por aca pared las máquinas muertas lo tienen en alerta qué propones hacer? el foco no se ayuda podemos analizar la máquina antes de pasar al ataque ok espera un segundo ok ves que hay piezas que brillan? son sus puntos débiles entendido estoy listo su ojo es un punto débil eso es ojo, punto débil hebridad contra me puedo apuntar al otro qué es eso? hay que contarle los recursos qué es eso? bien, concentra no 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 hay 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 que contarle todo feliz se aproxima otro encontraste algo algunos suministros ay, ay, esa tontería Me mató de un colazo Bueno Ah, las rocas, sí es cierto Es que estaban muy lejos, ni siquiera alcanzados a verlo Ok, ¿ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles Entendido, su ojo, es un punto débil Eso es Bien, estoy listo Se aproxima otro Me acabo de un cuadro Me acordaba ¡No! ¡Oy, cabrón! ¿Cómo es que el foco sabe todo eso? Lee los datos de la máquina ¿Como un cazador que estudia a su presa? Sí, algo así Después de la conmoción por mi partida ¿Qué hizo todo el mundo? Bueno, al terminar los festejos Mi madre se llevó a los demás a la tierra de los Nora El Rey Sol puso a los niños a reconstruir la ciudad Y yo partí en tu búsqueda Yo creo que estas flechas eran las fuertes en el otro juego O son las débiles De hecho Otra escalera ¿Qué vale para desplegarla? Ahí está Dijiste que tenías un foco desde que eras pequeña, ¿verdad? Sí Sí El primero lo encontré cuando caí en unas ruinas Los demás lo saqué hace poco de un viejo botín Los repuestos vienen bien Ok Bien desprieta como siempre Bienvenido a la instalación de lanzamiento de Far Sinit ¿Far Sinit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodón, pero... ¿Qué hacen con una copia de caña? Regístrense en recepción para la visita ¿Nos están pidiendo que nos registremos? 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 ¿Nos están pidiendo que nos registren? ¿En qué es? ¿En un cofre? Lo llevo todo Este... Ok. Man, eso que lo dejaron con mi... Pero quizá mató a esas máquinas de antes. Con mi armadura cabroncísima. Y todas mis armas. O sea, me dejó literalmente con el burarco. ¿Sabes? Bueno. ¿Qué se puede esperar? ¿No? Eh. Habrá nuevas armas. ¿Y ese error? Un campamento. Devastado. ¿Habrán venido en busca de chatarra? Ha sido. Eso explica el olor. Además, parece que algo grande entró por arriba. Y se estampó contra el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que examinar los escombros de ese hueco. Lo que haya pasado por aquí, lo echó todo abajo mientras salía. Si logro quitar los escombros, debería poder despejar el camino. A lo mejor encuentro algo que nos ayude en el campamento. Aloys, por aquí. Creo que encontré algo. Contrate. Esto es una especie de prototipo ócera. Parece que el gancho puede agarrarse a otras cosas. Se arrastra con este mecanismo. Parece averiada, pero quizá podamos repararla. Enganchar los restos. Y arrastrarla. Podría funcionar. El foco nos ayudará a registrar el campamento en busca de algo para reparar la herramienta. Mi foco. Mi foco detectó un par de cosas interesantes. Están comenzando a respirar el otro bocón. El ácido atravesó su armadura. A las drogas. No. 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 Creo que más allá de eso no hay más o no. Una mochila. Ok. Me cago con esto. Creo que no sé qué sé. Una pieza de máquina. Ayudará con el mecanismo. Y lo de acá. Listo. Ahora se arrecuyó. Interesante. Listo. Realmente no es lo que te permite manipular objetos en tu entorno que tengan un patrón de rejilla. Ok. No sirve de nada. A lo mejor un tarfio puede extraer los escombros. Ahí está. Resultó mejor de lo que pensaba. Bueno. Vaya, parece que salir de aquí no va a ser nada fácil. Debería escanear la zona. Hay que encontrar una manera de seguir. Vamos a hablar de otros. Yo creo que hay. Ah, aquí hay otro. Vamos a activarla. Buenos días. Soy Osvald Dahlgaard. Y tengo el honor de presentarles... Farsim. Olviden lo que creen saber de nosotros. Nuestro objetivo es sencillo. Nosotros apuntamos a las estrellas. Aunque tengamos que cruzar 8.6 años luz en el espacio. Por favor, continúen en el auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. Me pregunto qué habrá en el auditorio. Ya lo averiguaremos. No tengo muy claro qué hacer aquí. ¿Cómo se subió? Interesante. Ok, parece que no se puede ir. Por acá. Seguí. Vale. Vale. Este what? Creo que se lo puedo bajar con el otro lado, ¿no? No alcanzo con el barrio. Tengo que acercarme a mí. Lo peor es haber subido por aquí. Bueno. He echado mi anchito. Digo, pero más fácil. Mucho más fácil Bueno Los humanos El Homo Sapiens Nosotros Sobrepasamos los límites Como exploradores, pioneros Vanguardistas Y ahora Farsini da el siguiente salto Hacia el futuro Por eso nos honra haber resucitado la Odyssey Lo que los gobiernos Abandonaron en órbita Farsini lo realizará en menos de 10 años Y eso es solo el principio Cuando la nave Este terminada Enviaremos la Odyssey y su tripulación A donde nadie ha llegado El sistema de Sirio Allí crearemos la primera colonia humana Fuera de la Tierra Puede que la Odyssey Tarde 300 años en llegar Pero cuando alcemos la vista al cielo Sabremos que está en camino Como decía nuestro fundador El difunto Peter Shibumbe Verdadera inmortalidad Le sigue Dato enseñados Imagen detenida Los antiguos podían volar por el cielo Surcar las estrellas Pues sí Más o menos Esa nave La Odyssey Y ella jamás aterrizó en otra estalla Algo falló y explotó ¿Es por eso que Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error Archivo presentación pública Dañado Archivo reclutamiento disponible ¿Desea reactivarlo? Sí Reactívalo Veamos que tienen que decir Aquí está igual que en las segundas partes Muy bien texto ¿No? Inestabilidad económica Nuevas pandemias IA sin control ¿Cuánto tardará otra catástrofe En causar un peligro inadmisible Para la élite mundial? Aquí en Farcini Creemos En escapar de lo inevitable Y apuntamos a las estrellas Ya vieron lo que tenemos entre manos Una infraestructura Para la construcción de la Odyssey Un centro de datos de vanguardia Que propicia avances tecnológicos acelerados Y ya saben Cómo gestionamos nuestra imagen pública Inviertan En nosotros Reclamen su lugar en la Odyssey Preserven su estilo de vida Más allá de los problemas terrestres Acertaron en lo del fin del mundo Pero no sabían de cómo Aún Así que lo que dijeron Sobre el siguiente paso para la humanidad Todo era mentira Esta gente Solo quería salvar su propio pellejo Sí, bueno Al final no les funcionó El tal Oswald te mencionó Un centro de datos No podremos cruzar a nada No podremos cruzar a nada Busca la competición de los antiguos Antiguos Verigos Aún no puedo creer que los antiguos volaron Eran capaces de hacer muchas cosas Para bien o para mal Eso pareció Me pregunto Me pregunto qué se siente allá arriba Entre las estrellas La naturaleza reclamó todo esto A lo mejor el foco me ayuda Que van a andar ayudando El foco El foco Me sigue sonando a A la droga ¡Ja! ¡Nieve! ¿Para qué? A na Un beso Hay sobre AZ ¡Adentremonos más a las operas! Totalmente sí son ñeco ... ¿Qué es ese jefe? No lo tenía pensado El único Como los topos Yo voy a la derecha Aquí voy No puedo acercarme más y mantenerme oculta ¿Puedo lanzar una piedra para distraerla? Así se pondrá donde pueda atacar nuestra presión Solo tengo que esperar el momento justo Ah, es el momento Eso ¿Por qué no te lo sé? Ah, que puede distraerlo Ah, ya está Ahora la bateré con la lanza Maldición, me vieron Chale Ok Ok, hasta este momento No puedo ni siquiera me fui viendo nada de eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, yo he sueltado del lado Escavador y escavador Ok Ah, pero están muertos Ah, bueno ¿Qué pasa? Los Oseram habrán usado explosivos contra las máquinas Lograron cazar a un bar Parece que aquí había una barcada Las máquinas la habrán atravesado Son muy heridos Lo guardaré para después Supongo que no tuvo oportunidad de usarlo Ok Me mató A la bestia No manches Esto es muy bien matado Quizá podríamos fabricar algunas trampas No serían muy útiles contra las máquinas Bien pensado Esto me servirá No tengo lo que necesito para fabricar una trampa Pero parece que los Oseram consiguieron volarles algunas piezas a las máquinas A lo mejor consigo los materiales que necesito Necesito Ah, paso explosivo Ábrate Bien Creo que tengo lo que necesito para una trampa Ya está Una trampa explosiva Si algo entra en su radio No sabrán quién le atacó Chale, me equivoqué Jeje Aquí, ahí lo hay Creo que veo un modo de subir Creo que está A este punto ya no es tan Otra bestia Ah 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 Bueno Esa rara forma de hacerlo Ahí está ¿Qué es eso? He visto esta máquina antes Es un acaparado Para mí es nueva Veamos cuáles son sus puntos Quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste Ok Ok Uy no manches Seguro que se me vio Ahí viene ¿O no? No se quedan medias Ojo No se quedan medias No se quedan medias Todo en orden. Mío. 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 Digo, si te ha realtor robar este... algo, pues estaría feo. A ver si no te quitan nada. Aquí también voy a jugar, va a ser el de... ¿Cómo se llama? El de... El de nivel 7. Yo lo tengo ahí, pero... Todavía no lo he descargado. Para jugar. Para jugarlo. Pero pues ahí lo tengo, ¿no? Ya listo. Ya está. Espérate. ¿Cómo voy a ir para allá? Ok. La... El Esdome Ocean está muy bonito. Muy bonito. Ahí estoy. No vimos la puerta. Hay una tormenta arreciando afuera. Sí. Son cada vez más fuertes. Y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero solo podría hacerlo con esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha. Oye, Baro. Aquí hay datos. Puedes escanearlos con tu foco. Escanealos, papi. Estos datos mencionan la tecnología que Farcimit intercambió con Zero Dawn. Pero no explica lo de la copia de seguridad. Estaré alerta por si hay más datos. Veamos. Hay muchos glifos. Lo guardaré para estudiarlo luego. Bueno. Tienen una forma bonita de abrirse las puertas. Ok, ya está eso. Por si los dos es bajo esto. Pum. Que esto viene... ¿De dónde viene esto? Yo pasé por esto aquí abajo, ¿no? Creo. No me acuerdo. ¿Estás bien? Sí. No vamos a poder ir por ahí. Hmm. ¿Por qué no hay escaleras para bajarle? Es una especie de sala de reuniones. La puerta del otro... ¿Panzo? Subió. Quién sabe cómo. El sistema de transformación Zero Dawn fue ideado por la doctora Elizabeth Sobeck con sus nueve funciones subordinadas. Gaya, el núcleo del sistema, desarrolla modificaciones planetarias avanzadas, lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Ok. Estoy viendo una... Ahora hay una gigantesca. Bueno, gigantesca. Pero... Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaya y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Zero Dawn estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esa operación, Zero Dawn podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo Hades. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobeck. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo. Así concluye este resumen. Va para arriba. Ay, pensé que Elizabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. No sé dónde salió esa daña, pero... No manches. Ya se fue. Por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui... ...imaginada. Desde la niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso. Se llama Gaya. Y por largo tiempo ella voló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Y ella me creó para recuperarla. Soy la única que puede. De hecho. Este lugar... Es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. ¿Era esta... Gaya? Sí, solo... Que ella no es la diosa, Paola. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora... El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaya en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Yo creo que por aquí lo dejamos porque ya se va a acabar este. Espérate tantito. Si, yo que si voy a pausar. Este... Tal vez si me daría ganas de... Bueno... Ya. Lo pauso. Lo que estaba diciendo es que, bueno... Me dan mercado libre. Y... Me están ofreciendo la publicidad, ¿no? Lo de siempre. Este... Quizás 230 pesos diarios, cabrón. O sea... Se me hace... Increíblemente alto. Porque... Pues nos está muy complicado, ¿sabes? Entonces yo creo que... Tal vez si acaso crea... Digamos que... O sea que por... Por algunos, ¿no? Ya los demás, pues mejor dejarlos a su suerte. No. Pero por los momentos... Antes de aquí dejamos. Hasta la... Próxima. Dejamos como un poco... Luego no necesitamos... No se me van a ver más. Hasta la próxima. No. No se ve. Bueno. Hasta la próxima.